Sí, nosotros nos levantamos un sábado a la mañana y estábamos tomando mate acá afuera y resulta que apareció una gata asustada y bueno, salí yo para atrás para mirar a ver qué pasó por cualquier bicho o algo y bueno, encuentro que un perro se estaba revolcando con baba y todo y un perro grande, ese fue el primero. Resulta que lo cargamos, lo llevamos al veterinario y bueno, nos hicieron ahí los papeles por posible envenenamiento porque no está hecho todavía, pero los síntomas eran todos de envenenamiento. Bueno, resulta que pasó, hice la denuncia, todo, no denuncia a nadie porque no se le puede culpar a nadie pero bueno, hice la denuncia más por los chicos porque nosotros acá a la mañana hay muchos chicos que andan a la vuelta. Vienen chicos a buscar a mi nieto, después mi nieto juegan con los animales y se ve que es un veneno fuertísimo. Yo más que, como la primera vez, hablo para los vecinos también, para que vean que por los chicos, por ahí que controlen un poco, que tengan precaución por los chicos que andan todos en la calle y por ahí pueden tirar algún pedazo de algo y ellos no saben, son inocentes como estos animales que los mataron inocentemente. Bueno, el miércoles nos levantamos a la mañana y resulta que encontramos dos perros más. La perra de mi hija, una perra grande y un perro chiquito que es inocente, indefenso. Dicen que nosotros, ya la habían amenazado, un vecino la amenazó a esa perra que la iba a matar y resulta que da la casualidad que la encontramos muerta. No podemos nosotros acusar a nadie, pero bueno, mi hija se encargó de hacer la denuncia y bueno, ella habló sobre ese tema, de que ya la habían amenazado y está hecha la denuncia. Esperamos que tengamos respuesta, porque yo esperé otra cosa, pensé que la policía, por ejemplo, iba a venir a mi hogar y iba a preguntar cómo eran los perros. Yo tengo fotos, pero no lo vieron, yo lo tenía ahí para que venga alguien, para que venga algún veterinario o la gente de la comuna venía a ver ahí cómo estaban esos animales, todos reventados. Me llamó la atención que no vino nadie. Vino la señora de Callejerito, pero conversó con nosotros, ella le sacó fotos, ella trae testigos, pero me llamó la atención que nadie hace nada. Yo tengo entendido que somos una comunidad y hay que ver por los chicos, porque hay muchos chicos a la vuelta. ¿El veterinario le dijo de qué veneno se trataba o se podría tratar? No, no me dijo, porque me dijo que para eso hay que hacer una autopsia. ¿Y una autopsia qué costo tiene? Y 25 mil pesos, me comentaron eso, que en Esperanza, porque una señora llamó a Esperanza para averiguar eso y le dijeron 25 mil pesos y al contado no reciben tarjeta, nada. Por lo pronto, los perros lamentablemente fallecieron de una manera muy cruel y ustedes tienen la palabra del veterinario que sería por envenenamiento y la denuncia, pero responsable todavía no hay. No, responsable todavía no hay nadie. No sé, vamos a esperar unos días más y buscaremos de otra forma que alguien aparezca y que nos apoye a poder seguir esto, porque mañana pasado pueden tirar y va a ser una criatura y va a ser lamentable porque va a ser una desgracia. Y no sé qué esperan, estamos esperando a que le pase eso para que pueda alguien hacer algo. Por lo menos venía a ver y revisar, que la policía revise quién le haya vendido el veneno, quién a dónde está, porque aparte de lo que me llama la atención que únicamente a los perros nuestros le hicieron. Porque hay montones de perros de los vecinos, están todos sueltos, yo cruzo, yo ando por todos lados. Hay montones de perros sueltos. No sé por qué justamente a nosotros como que los llamaron y le dieron. Me llama la atención eso, pero no sé. Gustavo, le agradezco mucho la palabra. Bueno, Freddy, muchas gracias por venir. Yo, por ejemplo, eso es lo que todavía voy a seguir preguntando, preguntándome, porque me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque si mordían los perros o algo en la calle, porque los perros sí reconozco que estaban en la calle. ¿Me hubieran venido a hablar conmigo? Me hubieran dicho, mirá, tu perro mordió a alguien o recibía alguna denuncia. Yo hace cinco años que estoy acá y nunca recibí una denuncia porque los perros mordieron. Y nunca vinieron a decir, mirá, tu perro me mordió, tu perro... A mí, yo no estoy de acuerdo que el perro salga a morder en la calle, ¿no? Eso estoy totalmente de desacuerdo porque yo ando en la calle, yo trabajo en la calle y no me gusta que un perro me salga a morder. Pero yo porque un perro me salga a morder o salga a morder al fulano, no le voy a tirar veneno. A veces es un crimen lo que hacen. Es una persona que, no sé, no tiene corazón o no tiene vida porque... Pero yo sé que todo se la va a pagar. Nosotros sufrimos mucho porque teníamos un perro de nueve años que a todos los amamos por igual. Y mi señora lloró como dos o tres días por los perros. Todavía está resentida porque son mascotas, son de la casa y uno los mezquina, los cuida. Así que, bueno, es lamentable. Muchas gracias por venir, Fris. Gracias por ver el video.